Música Efectivamente el día de hoy vamos por más sabores de bolis gourmet Probablemente muchos de ustedes ya se sepan de memoria la receta base Pero por si de casualidad hubiera personitas que llegan nuevas Se las voy a decir Primero comenzamos con litro y medio de leche Es leche de vaca, es entera, pasteurizada También nos sirve la ultra pasteurizada ¿Y por qué la estamos usando así? Porque ya no vamos a tener la necesidad de hervir nuestra mezcla Eso nos va a ahorrar tiempo y dinero Ahora bien, va a haber algunos cambios Normalmente nosotros en la receta base le poníamos una lata y media de leche condensada En esta ocasión nada más le vamos a agregarlo de una lata Esta que tengo aquí es de 387 gramos ¿Y por qué vamos a agregar menos? Eso es por el sabor en particular que vamos a preparar en esta ocasión Que es el de Danonino Ahora bien, normalmente para la receta base utilizamos leche en polvo Pero va a haber otro cambio en este sabor No la vamos a usar Hacemos eso de la leche en polvo para intensificar el sabor A aumentar la cantidad de grasa de leche Pero como en esta ocasión vamos a usar una barra de 190 gramos de queso crema Ya no va a haber necesidad, de hecho por el contrario Si la agregamos estaríamos haciendo que probablemente a la gente le duele el estómago De tantísima grasa, grasa de leche en particular Otro cambio interesante es que vamos a usar dos tazas de agua Así como lo escuchan No es porque queramos hacer rendir la mezcla No es porque queramos bajar los costos, para nada Es por la misma razón que les digo Vamos a usar varios ingredientes en esta receta Que van a aumentar la cantidad de lactosa Si hacemos la suma de todos esos ingredientes sería una bomba para el estómago Ahora bien, esta receta, este sabor en particular es de Danonino Pero, curiosamente, no vamos a usar Danoninos Lo que estamos buscando es conseguir el sabor del Danonino Que es muy fácil de replicar Les recuerdo, el Danonino es este quesito suizo Una especie como de yogurt, pero que lleva queso Que es muy cremoso El sabor más conocido es el de fresa Y es el que vamos a replicar en esta ocasión Y para darle ese toque acidito propio del yogurt Vamos a agregar un yogurt de 442 gramos Es de sabor natural Aunque también el de sabor fresa nos pudiera funcionar Este que estoy usando es de la marca Joplate La idea es que sea un yogurt cremosito La marca, pues en realidad, les digo No importa a ustedes Pues a lo mejor el que pudieran conseguir más económico Y finalmente vamos a agregar un sobre de polvo Para preparar bebida sabor fresa Este en particular rinde para 2 litros Y ya tiene azúcar Por eso es que bajamos la cantidad de leche condensada Paso siguiente Vamos a integrar todos los ingredientes Ya sea con ayuda de una licuadora O con una batidora de inmersión En esta ocasión tenemos un ingrediente Que le va a costar un poquito de trabajo integrarse Si lo hiciéramos nada más de forma manual Que es el queso Entonces no queremos que quede ningún grumo Así que hay que asegurarnos de mezclar a la perfección Mira, al final así es como nos queda la mezcla Bastante cremosita Rinde muchísimo Y si tú pruebas en este momento Es como si hubieras preparado una gran cantidad de danonino Queda delicioso Y el sabor está idéntico Y no estamos usando danoninos Porque sería muy costoso para esta receta Tendríamos que usar demasiados Para vida de poder replicar el sabor Voy ahora sí a formar mis bolis Voy a usar estas bolsas Que tengo de 8 x 26 cm La medida en realidad no importa Para este sabor en particular Yo te recomiendo Te sugiero que hagas presentaciones más pequeñas Porque son sabores que suelen buscar mucho los niños Y como que el hecho de tener precios más accesibles En algunos sabores es muy bueno Por ejemplo yo así lo dejaría Son alrededor de 100 ml Y va muy acorde con la presentación del danonino Que son presentaciones pequeñas Para los bolis que son de presentación pequeña Yo lo que hago es que les corto el exceso de la bolsa Como es en este caso Para que queden con una mejor presentación Y pues ya Ya sea que le pongan el nombre o la etiqueta Y los llevan a congelar hasta que quedan firmes Vamos con nuestro siguiente sabor Prepararemos un ruso blanco Es un cóctel muy famoso, muy conocido Y del gusto de muchas personas Para ello vamos a necesitar la receta base Esta sí va a ser íntegra Es litro y medio de leche entera Pasteurizada o ultra pasteurizada Allí le vamos a agregar 80 gramos De leche en polvo Específicamente estoy usando de la marca Carnation Vienen siendo 10 cucharadas Y cuando digo cucharadas Me refiero a las cucharas medidoras estandarizadas Son las que yo utilizo Se utilizan en la repostería Pues para tener medidas Que nos vayan a salir igual a todos Yo entiendo que en la cocina Hay varias cucharas De distintas medidas Entonces de esta de la grande Son 10 También vamos a necesitar Una lata y media de leche condensada Cada lata es de 387 gramos La puedes comprar de la marca que tú quieras Hay unas más económicas O incluso comprar por mayoreo Yo por ejemplo Estas las compro en el Sam's Por paquetes grandes Entonces ahí ya agregué una Y la mitad de la otra Ahí está Aquí ya tenemos lo que es la receta base Ahora bien Vamos a necesitar Media taza de agua caliente Allí vamos a disolver Dos cucharadas de café soluble Es café instantáneo Voy a mezclar Para que no queden grumos Volvemos a lo mismo Cuando digo dos cucharadas de café soluble Me refiero a las cucharas grandes Medidoras estandarizadas Bueno voy a agregar este café Que ya está disuelto A la mezcla Ahora si viene lo bueno Vamos a necesitar Calúa Como tal Este coctel lleva calúa Es licor de café La verdad desconozco Si hay otras marcas Pero yo me voy por el original ¿Es costoso? Sí Pero pues ahora sí que es necesario Vamos a agregar Un cuarto de taza Nada más un cuarto Porque en realidad El café soluble Que le estamos agregando Nos va a dar En realidad La mayor cantidad de sabor al café Y también vamos a necesitar Vodka La marca que ustedes quieran De este nada más Va a ser un octavo De taza O sea realmente es muy poquito ¿Por qué no le agregamos más? Porque ya tenemos El licor de café Porque aparte Si aumentamos la cantidad De alcohol Va a ser más difícil De que se congelen Y pues básicamente Con eso es suficiente Vamos ahora sí a mezclar De forma enérgica Recuerden Y básicamente Así estaría quedando Esta receta ¿Pueden agregarle más vodka? Claro que sí Amplemente pueden agregarle Hasta un cuarto de taza Adicional La cosa es que A mí no me gusta Que queden muy cargados Con el alcohol Pero eso es cuestión De gustos Le pueden agregar También más calúa También Pero la verdad Es que ya no tiene Como mucho sentido La parte del calúa Porque como les digo La presencia El sabor del café Ya se lo dimos Con el café soluble Bueno entonces Ahora sí voy a embolsar Bueno y una vez congelados Así es como lucen Quiero que veas primero El de ruso blanco Y esto que me encanta Mira Esto Lo cremosos que quedan Una maravilla Y en el caso De los de Danonino De igual forma Mira Ve esto Súper rico El tema de los costos Tanto que me preguntan Pero la verdad Es que varía demasiado Dependiendo del precio En el que consigas Tú la materia prima Nada más Como referencia Te voy a decir A como los doy yo Hoy en día En Guadalajara Tomando en cuenta Que consigo Los insumos Por mayoreo El de ruso blanco Lo doy en 16 pesos Mexicanos No quiere decir Que tú tengas Que darlos al mismo precio Probablemente A ti no te sea costeable Probablemente Tú lo tengas Que dar más barato O más caro Es únicamente Una referencia El de Danonino Nada más lo vendo En esta presentación Pequeñita Y lo doy En 8 pesos Mexicanos Tome en cuenta Que el Danonino En sí mismo Es muy pequeñito Y ya de por sí Cuesta hoy en día Creo que como 5 o 6 pesos Entonces está perfecto El tamaño Y bueno Espero que estos Sabores Potencialicen Tu negocio Que le den Un nuevo giro Un nuevo impulso Y que tus clientes Los busquen Creo que van a marcar Una diferencia En tu negocio Y bueno Espero que estas recetas Te hayan gustado Antes de despedirme Te quiero invitar A que veas La serie de videos Que tengo Sobre bolis gourmet No solamente Te doy recetas Sino que te doy Muchísimos tips Que te sirven Para llevar a este negocio Como siempre te lo digo Al siguiente nivel También te recuerdo Que tengo a la venta Ya son 3 recetarios Digitales Que están en formato PDF Con muchísimas recetas De bolis Y estrategias de venta Los links Hacia mi página web Para que puedas hacer La compra ya mismo Están en la cajita De descripción Aunque también Me puedes enviar Un correo Si estás en México Y quieres hacer el pago Mediante Oxxo 7-Eleven Banamex O si estás fuera de México Mediante Paypal Bueno ahora si me despido Hasta aquí vamos a dejar el video Antes te agradezco Por haberme acompañado Y te invito a que nos veamos En la próxima receta Hasta luego Gracias por ver el video